¡A tomarse un selfie! ¡A subir al Facebook! ¡A subir al Facebook! ¡Ay, ay, ay! ¡Entrenamiento pre-navideño ahora en el Tungo! ¡Ay, qué rico! ¡Dos al centro! ¡Ajú! ¡Basen los al centro! ¡Basen los al centro! ¡Ja, ja, ja! ¡Grábelo en video! ¡Grábelo en video! ¡Súbalo a WhatsApp! ¡Ay, ay, ay!